Hola amigos de Geekzone, el día de hoy les traigo un nuevo video tutorial para instalar el inicio de HTC Sense. Primero pues tendremos que descargar la aplicación de un link que les dejaré abajo en la descripción y ahorita pues empezaremos a configurar la aplicación. Aquí ya la tenemos seleccionada como el launcher de inicio y nos aparece esto. Vamos a darle aquí, vamos a ver, deberías de saber, LinkFeed facilita obtener todos los datos contenidos que le importan en un lugar permanente actualizado. Lo que sigue, usted debería saber que quiere dar rienda suelta a su creatividad, reinventa el teléfono al crear un tema personalizado. Aquí podemos elegir qué fondo, vamos a poner el de HTC y establecer como predeterminado, que ya está hecho y como vemos aquí empieza a cargar y tenemos lo que sería el launcher de esto. Vamos a ver que aquí tenemos lo que sería BlinkFeed para tener diferentes notificaciones. Vamos a meternos acá, vemos que tenemos esto de forma vertical como lo tenemos en el HTC. Vamos a ver aplicaciones, alfabético, a mí me gusta tenerlo así y como vemos se ve bastante bien. Tenemos el buscador de aplicaciones, vamos a regresar, vamos a ver qué opciones hay, tamaño de la cuadrícula, cambiar fondo de la pantalla. Vamos a ver si hay otros temas. Vamos a ver qué dice que hay temas, tienda de temas, que los podemos aplicar, creador de temas profesionales en la computadora e iniciar sesión. Vamos a ver que aquí hay diferentes temas, muy bonitos, muy agradables. Vamos a poner este que se ve atractivo, le ponemos descargar, pero tenemos que iniciar cuenta de HTC. Vamos a ver, vamos a ver unos cuantos más y continuaremos. Como vemos, pues está bastante padre eso, que tengamos temas, algo muy parecido a lo de Samsung. Y como vemos, aquí tenemos el launcher. Podemos ver que está bastante bien, no va lento, no tiene ningún tipo de ralentización. Y bueno, esto sería todo amigos, espero que les haya gustado este launcher de HTC, que la verdad está muy bonito y pues vale mucho la pena. Nos vemos a la próxima.